¡Hola, hola, hola! ¡Vamos con los Chismes Shots de hoy! ¡Anuncios rápidos! Suscríbete, activa las campanitas y sígueme en mi Instagram si quieres chismecitos extras. Muy bien, yo les tiré la pelota a su cancha y ustedes eligieron. Se puso reñida la cosa, así que vamos a hacer un mix. En estos Chismes Shots vamos a tener de todo. Tanto como para los que quieren saber cómo sigue la novela, como para los que ya quieren despejar la mente del sándoleo Hooky Oz porque el mundo no gira en torno a ellos. No, mi amor. Aclaración, antes de empezar, para el público nuevo en este canal, que por cierto, gracias a todos los que se están suscribiendo, el equipo de producción de este canal, es decir, la gente de preproducción, producción y postproducción, es decir, yo, yo y yo, no estamos de parte de nadie. Repito, no estamos de parte de nadie, ni soy Hooky, ni Lindura, ni Pantojita, ni Kenini. Yo veo las cosas desde afuerita y hablo tanto lo bueno que les puede ocurrir o hacen los protagonistas como las cagaditas que se mandan, porque no se puede tapar el sol con un dedo, tampoco, gente. Habiendo aclarado eso, continuemos. Radio Divaza, Radio Divaza, Radio Divaza. ¡Oye, que se pasaron! Tremendo podcast. Hay cosas con las que puedo coincidir con la Jose y con la Divaza y en otras no. Lo que sí no puedo evitar mencionar es que la Jose empezó toda raja divina empoderada en pelos increíbles y suaz, terminó con todos los pelos hechos un loco. Yo decía, ¿a qué hora le entra el arranque y se quita la peluca de la desesperación? Y bueno, de ese podcast, de todo lo que dijeron, las respuestas que han recibido y de toda la evolución de los pelos de la Jose, hablaremos en un ratito. Así que en este momento vamos a hacer una actualización fugaz de todo lo que ha venido pasando desde donde nos quedamos en el video anterior de las stories de Juan en plena taquiza familiar escuchando a Noal y diciendo que la verdad siempre sale a la luz. Y si no viste ese video, te recomiendo que lo vayas a ver, te dejo el link en la cajita de descripción. Twitterlandia explotó en llamas, hay una guerra de fandoms tremenda. Algunas personas del medio dejaron de seguir a Juan en sus redes, otros dejaron de seguir a Kenia. Que comparando quiénes apoyan a Juan y quiénes a Kenia, pues la diferencia es grande y digamos que Kenia va ganando. Ahora, ¿qué ha venido pasando con los personajes que son parte de esta historia y los que han venido metiendo su cucharón? Que empiecen los juegos del hambre. ¡Torrito youtubero! Pues que quiso responderle con una video reacción a Juan y que se la tumbaron por copyright y le metieron un strike. Y luego de esto volvió a subirla y se la reportaron por ciberbullying. Y YouTube lo castigó por una semana. Más bien me lo eliminaron y me metieron un strike. Y de hecho no fui al único, o sea, a todos los canales que estaban haciendo eso les estaban eliminando el video y poniendo strikes y todo eso. Ese video que se lo bajaron, otras cuentas la volvieron a resubir, así que te dejo el link en la cajita de descripción por si quieres ir a ver. Igual nos toca esperar, hoy es el día en el que dijo que subiría dos videos y a no solo uno, es decir como, me castigan, ahora se joroban y lanzo dos. Y pues toca ver qué dice ahí. Y ya está. Y también durante este tiempo él ha estado en un ping-pong de tweets con Juan de Dios. Y la perra seguía y seguía... ¡Mont Pantoja! Recordemos que Juan expuso en una de sus pruebas a su prima Mont y tanto el fandom de los Keninis como los mismos Huggy se le fueron encima porque la niña quiso estar bien con Dios y con el diablo y salió achicharrada. Y pues en parte fue culpa del mismo Juan, igual ella no se quedó atrás porque por defenderse la cagó más y dejó de seguir a Ken y luego la volvió a seguir, entonces ya ni modo. Pero como Juan se sentía culpable sacó estas stories y volvió a poner otros audios. Pues lo que te quería decir ayer es que hice un video hablando de Kenia, güey. La neta siento que esta vez la gente va a abrir más los ojos porque la expuse con un chingo de pruebas, güey. Siento que ya esta morra se le está cayendo el teatro bien culero y pues ya basta, güey, de tanta injusticia de parte de ella y del zorro, ya basta. Entonces, nada, mira. Me da cosa decirte esto, pero en el video puse un poco de un audio que me mandaste donde hace referencia a que Kenia, pues, te dijo lo de que controla el zorrito y eso y espero, morra, que no te molestes conmigo porque no estás haciendo nada malo, simplemente estás molestándote por algo que le están haciendo a tu primo. Yo creo que eso no es hacer un mal, al contrario. Creo que vas a quedar bien. Aparte, yo te voy a defender full porque valoro que me hayas dicho eso, valoro que me hayas comentado eso, que no te dé miedo lo que se avecine, que te tiren, que esto, la neta, tú sabes que tú estás haciendo las cosas bien y al final de cuentas, ellos van a, algún día, la gente va a abrir los ojos mucho más, ya lo están abriendo, pero más. Y nosotros que somos los que no estamos provocando este tipo de problemas, vamos a quedar bien. Pero ahorita que la gente sigue engañada, la gente, pues, sigue creyendo en lágrimas, en mentiras, de verdad, pues, estamos mal nosotros de cierta manera. Yo siento que tenemos más apoyo que hate, pero siento que en algún momento se va a voltear y vamos a tener mucho menos hate porque la verdad sale a la luz y la vida se encarga de poner a las personas en su lugar. Entonces, algún día, ya han pasado años y yo sigo esperando que la gente se dé cuenta y creo que ahorita justo... Ese audio que subí es solamente para que se den cuenta que mi prima no tiene la culpa en esto, ni siquiera tenía la intención de que ese audio saliera a la luz. Quizá yo me equivoqué, pero lo vi necesario porque es una prueba más. Pero quiero que dejen en paz a mi prima, que abran los ojos, de verdad, que se dejen de tonteras, que, lógicamente, dijo ciertas palabras fuertes. ¿Por qué? Porque estaba molesta, porque es normal. Si se ponen en contra de alguien de tu familia, cree lo que tú también vas a decir que te da grosería porque te vas a molestar. Es normal, o sea, normal, porque es una injusticia. Claramente el Team Fénix de una u otra manera tenían que manifestarse. La primera fue Kim. Él realmente se manifestó porque dejó de seguir a Kanye. Y pues ella quiso explicar qué sucedió. Yo conocí a Kanye en su debido momento, hasta llegamos a colaborar. Yo no tengo nada en contra de Kanye. Kanye me cae bien en lo que cabe porque la conozco muy poco. Y hasta puedo decir que conozco... Conozco al artista, al ser humano, no. Solamente hablamos espontáneamente. No tuvimos esa cercanía de conocernos como amigas. Pero la dejé de seguir, no porque me hayan mandado, no porque yo tengo un patrón y me haya dicho que la dejara de seguir. Fue por decisión propia y por solidaridad con mis amigos, porque tampoco estoy de acuerdo que siga existiendo o sigan promoviendo ese tipo de contenido tóxico. Que promueve el bullying, que se burla de las personas, que hay puro odio acerca de ellos y porque tampoco es un contenido que yo consumo o que me interese ver o demás. Y solamente quería dejar esto en claro porque ni siquiera es mi polémica y tampoco me quiero colgar de ella. Solamente tomé una decisión y espero que piensen un poquito las cosas y pues respetan la decisión de cada uno. Pueden llamar, exagerada, sentida, lo que sea, pero como este tipo de mensajes tengo muchísimos. Y quiero hacer mi trabajo, pero pongo algo y llegan miles y miles de comentarios así tóxicos, llenos de odio. ¡No, Dios mío! ¡Fue un buen rostro! Desde Colombia, en medio del post-operatorio de su cirugía estética, tuiteó esto. Y ya que estoy desahogándome, qué feo es ver tanto hate en internet. Me siento muy delicada de salud para entrar en temas, pero cómo puede tener tanto hate un ser tan lindo, tanto por dentro como por fuera, como quien. Ella no merece esto. Mis amigos siempre tendrán mi apoyo, no necesitas pruebas cuando conoces a alguien por su corazón. Ojo, no apoyo el hate a nadie, nadie lo merece. Y también algunas personas pues se le fueron encima y ella empezó a responder. Y ojito aquí con esos tuits, amiguitos, amiguitas, amiguites, asegura que no hay contrato de por medio. Así que esperemos mañana más tarde, en unos meses o en unos años, nos salga Juan a decir que sí había contrato o que ella misma salga a quejarse de ese contrato. ¡Entendiste! Kevin Achutegui. ¿Se acuerdan el que dijo Lisbeth que tenía su cuchicuchi con Juan? También publicó estas stories. Kim y Juan son mis amigos desde antes que yo abriera mi canal. Y por lo único que hago estas stories y opino del tema es que basta del hate hacia Kim. ¿Qué tanto les cuesta comprender eso? ¿Para qué desearle la muerte a alguien? ¿Para qué inventar chismes y atacar sin sentido? Y no, nadie me mandó a poner nada para que no empiecen con sus chismes baratos. Y si se mete gente externa a opinar y a humillar a mis amigos, lo siento, pero Kim y Juan no están solos, con la pena. Y luego ella se puso medio saltón con el temita y puso métanse sus comentarios de hate por donde más les cause placer. No dije nada malo, ¿qué tanto les cuesta comprender? Basta de hate. Los otros dos Phoenix, Dani Alfaro y Alex Flores, no he visto que hayan dicho nada, solo Dani que puso este tweet. Pero de ahí, no sé más sobre ellos, si alguien sabe algo, cuéntenos en los comentarios, por favor. Y que nada nos detenga. Annie Glam, el ex íntimis de Kenia y el que dijo que no lo invitaron al pachangón por el cumple de Kenia, se manifestó en sus redes y puso esto. Lisbeth Rodríguez, ella ha estado lanzando tweets, riéndose y mofándose de Juan de Dios. En verdad, no interesante ni trascendente, a mi parecer. Ahora sí viene lo chido. ¡Prendió esta mierda! Genia Oz, ha mantenido perfil bajo, ella estuvo haciendo su carnicita, la parrilla, tranqui, ha estado trabajando, disfrutando del éxito de su última canción Toqueteo. Y pues de rato en rato ponía algunos tweets o mensajes en su Instagram. Y pues el que estaba súper atento era Juan de Dios. El nivel de desesperación y frustración que debe sentir ese muchacho al no recibir respuestas directas en redes para él de parte de ella, de verdad, es muy divertido. Juan de Dios Pantoja. Uy, ¿qué no ha hecho este chiquito en estos días? Alguien que le corte el internet, por favor. Muy bien, quedó claro que Juan sí alcanzó a ver el video de Javier antes de que se lo tumbaran. Y pues para defender a su prima de lo que dijo Javier, ya les mostré lo que compartió. Y Javier también habló de que Juan alcahueteó en su momento a sus amigos cuando hablaron pestes de Kenny en el 2018. Y Juan salió a aclarar eso. El zorro hizo un video en el cual dice que yo también usé tácticas bajas porque Katia tiró, los de Badabun tiraron, más amigos míos tiraron. Y yo nomás les voy a decir algo. No comparen que ellos hayan expresado sus molestias a que tú, que no eras su amigo, o sea, tú no eras su amistad de años. No compares que Katia, una persona que comenzó conmigo, obviamente se va a molestar a ti, que a ti te comenzaron a hablar justamente para eso, para que fueras aliado y ayudaras a decir todo lo que ella quisiera decir. Lo de ustedes no fue amistad, lo mío sí. Y nosotros dejamos eso en el pasado, tú sigues y sigues, año tras año sigues y sigues igual y nosotros no, mis amigos, no, nosotros lo dejamos en el pasado. Lo de nosotros fueron respuestas. Después del roast, nosotros nos manifestamos, nosotros manifestamos nuestro coraje y empezamos también a hablar y a hacer, como ustedes dicen, tácticas bajas. Sí, pero fueron respuestas realmente, tácticas bajas ustedes que supuestamente ya todo está bien, amor y paz, cuando por debajo del agua hacen sus tácticas. Todavía siguen teniendo beneficios, siguen colgándose de nosotros. JD ha estado hiper mega archi recontra a Tenti a las redes de Kenia para saber si le daba alguna respuesta, porque el chico está loco por recibir respuesta de ella directamente. Que diga, sí, Juan, mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Juan ya ponía tweets directos y relacionados a todo lo que posteaba Kenia. Kenia ponía esta story, Juan le respondía con este tweet. Kenia ponía este tweet y Juan respondía con estos tres tweets. Igual compartió un TikTok hablando de la paz, la paz y también lo borró. ¿Será que ya no quiere la paz mundial ese muchacho? Y bueno, pues dejaré este tema tan desgastante. De verdad que es triste como hay personas que no quieren ver la realidad, pero es su problema, no el mío. Pero yo, la verdad, si ellos siguen enfadando, yo voy a salir a dar la cara. Si quieren que me calle, todos los fans de ella que dicen que no dejo de hablar de esto. Si quieren que me calle, callen primero al zorro, porque yo solamente estoy defendiendo a las personas que amo. ¿Ok? Estoy defendiendo a mi familia. Es lo que todos deberían de hacer. Salir, dar la cara por su familia y defenderlos a capa y espada. Pero si no saben ustedes de esos valores, no es mi problema. Bueno, yo voy a dejar este tema. Voy a dejar de retuitear cosas, de hablar del tema. Si se quiere quedar así la cosa, pues bien. Los que creen, bien. Los que no, también. Pero, ojo aquí. Si siguen con esas tácticas bajas, yo voy a seguir defendiendo a mi familia las veces que tenga que hacerlo. ¿Ok? Por este lado, si quieren paz, aquí va a haber... No me digas mentiritas porque duele. Y ahora, no hemos hablado de un personaje clave en todo esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha acontecido con...? A la cuenta de tres. Vamos todos juntos, ¿ok? Uno, dos, un, dos, tres. ¡Kemberlina! Pues nada, ella se mantiene muti. Sin embargo, Juan la volvió a cagar. Porque compartió un enlace de TikTok en un... Que esto ya es demasiado. Compartió un enlace de un TikTok en su Twitter. Que claramente ya borró y pasaba esto. Bueno, vamos a darnos un break de todo esto. Esto es ando un geotemático. Y vamos con otros chismes. Amigos, Yuyita se nos va. Pero tranquilidad. Que se va a alejar un poquito de redes y de su trabajo. Se va a la dulce espera de Mark. Ya solo queda un mes prácticamente. Y ella ha decidido tomarse este tiempo para ella. Y preparar todo para la llegada de su baby. Por cierto, hace unas horas nomás. Su familia le organizó una bienvenida para Mark. ¡Es hermosa! Pues al parecer muchas personas le estuvieron diciendo esto. Y preguntándole sobre eso. Y pues ella ya contestó. He visto algunos mensajes en mis últimas fotos. Asegurando que estoy embarazada. Y además de agradecerles los buenos deseos. También quiero decirles que lamento decepcionarlos. Pero en esta ocasión solo es popo. Naim Darrechi. De quien hablamos hace unos videos atrás. Que Dalas hizo un debate con él. Y terminó llorando. Y le preguntó si había hecho un test de IQ. Bueno, este niño decidió hacer un test random de IQ. En un live. Y que sacó 11. No me hace gracia. Me he reído un poco. Pero no me hace gracia. No está bien esto. Ay, Naim. Lo siento. No puedo no reírme con esto. Y el amigo Maluma anunció que está nominado a nada más y nada menos que 11 premios Billboard. Resulta, sucede y acontece que Pau Tips se regresa a vivir a los United y lo contó en sus stories. Ayer recibe mucho la pregunta. Pau, ¿por qué te estás mudando? ¿Cómo así ustedes no me siguen? ¿Ustedes no me siguen? Igual les voy a hacer el resumen. Yo les había comentado hace algún tiempo que yo viví en Los Ángeles. Yo viví del 2017 al 2019, 2020. Y yo tenía una visa de trabajo. La cual me volvieron a dar. Me la acabaron de aprobar la semana pasada. Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a ir a Estados Unidos a desarrollar diferentes proyectos. Grito de emoción porque la verdad sí fue toda una experiencia vivir en Los Ángeles. En esta ocasión me mudó a una ciudad diferente que nunca he vivido. Siento que es un nuevo comienzo. Hoy con todas las ganas, con mucha ilusión, con ganas de aprender cosas nuevas, de hacer nuevos contactos, obviamente nuevo público, de todo. Igualmente ustedes saben que yo siempre me la paso entre Estados Unidos y Colombia. Pero en este caso, pues me voy a dedicar más en Estados Unidos que en Colombia. Pero igual sí pruebas entre los dos países. Y mientras Paula se va para Gringolandia, la que ha regresado a Colombia es Laura Sánchez. Esto lo contó primero en un live de Instagram donde habló de por qué habían tomado esta decisión, que la pandemia les golpeó la economía como a todos, pero que ellos justo estaban buscando casa para comprar y tuvieron problemas con su historial crediticio. Se les complicó bastante la situación. Además de que el señor YouTube al parecer tiene su canal con Shadowbank. Entonces no lo muestran ni a las personas que están suscritas. También pasó por un proceso de Shadowbank en Instagram. Y claro, si trabaja en redes se le complica la situación. Además de que los procesos de elaboración de productos de su marca se veían retrasados por el tema de distancias, ya que ella tenía que aprobar cosas y bueno, al final decidieron regresarse a Colombia porque tienen más beneficios ahí y viven más tranquilos. Claramente se han mudado con toda su tribu, es decir, con sus hijos peludos, incluidos que son cinco. Y pues en estos momentos ya están en Colombia. Es más, hace dos días publicó un blog donde muestra todo el proceso de sus últimos días de mudanza. Te dejo los links de ambos videos en la cajita de descripción. ¡Adoro los finales felices! ¡Feliz! De que hoy me siento mejor, como yo ya les había dicho, ese último video que hice. Me tiro mucho a la... Nada buena idea haberlo hecho porque mi mente no está nada bien. Estoy diciendo que haya estado mal haber hecho ese video. O sea, estoy feliz, orgullosa de mí De haber alzado la voz Y pues ya, solamente que Pues ya abrió más cositas Y todavía yo estoy así De que la depresión y demás Tal vez es muy raro Decirlo así Con ustedes tan abiertamente Y de hecho me han estado preguntando muchas cosas acerca de eso Entonces no sé si el siguiente video O sea, ya voy por fin, se los juro O sea, estaba muy mal, pero ya voy por fin Vean ya, me maquillé Me peiné, me siento un poquito mejor Y este Y pues quiero saber O sea, ¿qué? ¿Qué quieres De mí? ¿Qué? Y ya que hablamos del zorro nuevamente Pues que en un live de Twitch Filtró quiénes están invitados Aún sin confirmar al próximo debate De Kika Nieto, y ella también ya respondió Escuchen quién va a estar En el debate Juan Pantoja, a Kika Nieto A Dalas A Nicolás Arrieta Y a Zorrito Youtubero Eh, pegui Sí, hijo de pocha Se filtro ya todo Lo del próximo debate O sea, tanto el tema Como los invitados Pasa que yo ayer Le envié la invitación A todos los chicos Que quiero que estén en el debate Y uno Creo que uno de ellos Decidió compartir la información Con su audiencia Cosa que a la larga Creo que también es culpa mía Porque yo Pues no les aclaré Ni les dije en ningún momento Que lo mantuvieran en secreto No Pero igual quiero aprovechar Y aclarar varias cosas La primera Los invitados del debate Hasta ahora son eso Invitados Todos han manifestado interés Pero no todos Han confirmado Su participación Eso por un lado Por otro lado Quiero aclarar también otra cosa Resulta que Bueno, se filtró el tema El tema efectivamente Va a ser sobre La cultura de la cancelación O de la crítica En redes sociales Pero No va a ser Particularmente Sobre la polémica Que de pronto Cada uno de los invitados Haya podido tener Eh, pues porque Es una vaina muy personal Y cada quien sabrá Si quiere hablar o no de eso Pero este no es el espacio Este espacio obedece Un poco más Es como a la reflexión Con relación a esta cultura De la cancelación Si vale la pena la crítica Si es buena Si es mala Y que cada uno De los invitados Comparta su experiencia Lo que ha vivido Lo que ha sentido Lo que A la larga no se ve Después de la pantalla Y sí Naturalmente Efectivamente Para esto Invité a personas Que hayan tenido Un background O sea Una experiencia En este tema Que lo hayan vivido Una o varias veces Pero como les digo Esto no está confirmado Todavía O sea Yo le hice la invitación Pero no todos Me han confirmado Este panel Que ustedes conocen Porque se filtró Puede cambiar Pero sí Siento en el fondo De mi corazón Que es un debate Que vale la pena dar Ustedes ya saben Que un poco El tema de estos debates Es duro con las ideas Suave con las personas Así que no se trata De terceras guerras mundiales Ni de agarrarnos De las mechas Porque ustedes ya saben Cómo funcionan Mis debates Es todo lo opuesto Es un espacio Para hablar Para tratar de entender Qué pasa detrás De la persona Que dice y hace Las cosas que dice y hace Me estoy poniendo nervioso Yo sé que dije Que hablaríamos Del podcast de Radio Divaza Y de los pelos locos De la Jose Pero este video Ya es muy largo Así que eso lo dejamos Para los próximos Chismes Shots No me hagas Deo Te me cuidas Y conmigo Es hasta el próximo video Chau Chau